Quítatelo naco con el Panda Show Internacional. Y justo cuando pensábamos que la generación X era la más estúpida que ha existido, llegó la generación T, de taras, y dijo Oye, qué cool que me aceptaste. Gracias por el ad. Gracias por el ad. Gracias por el ad. Gracias por el ad. Es la usual payasada popular entre los pubertos de la generación T y que es usada para agradecer a otros miembros de MySpace por ser agregados como amigos de Salva, que en todo caso, para no verte naquísimo, tendrás que reemplazarla por un impecable monólogo como Me encantaría drenar mi mente y permitir que mis sentimientos inundaran tu página personal de sabiduría con nobles y sinceras sentencias que emanarían desde el fondo de mi corazón. No obstante, mi condición como corsario del estoicismo demanda una autorregulada parquedad, por lo que tengo que depurar mis pensamientos y sintetizarlos en una breve pero representativa frase como Gracias por el ad. Chao. Yo tampoco lo esperaba Más consejos en nuestra próxima emisión de Quítatelo Naco Con el Panda Show Internacional Hola, ¿quién habla? ¿Con quién hablo? Hola, ¿quién habla? Hola, buenas noches, soy Claudia Hola, Claudia, ¿cómo andas, tepetonga? Bien, Panda, ¿y tú? Yo muy bien, muy grosa. ¿De dónde me hablas, Claudia? De Planepantla Oye, ¿y a quién le vas a hacer bromita? Platícame A mi hermana Lina A tu hermana Lina, ok Sí, mira, lo que pasa es que ella es muy crédula Entonces, yo he estado pensando qué broma hacerle Y pensé que le podíamos hacer la broma de que tú eres una persona que hace limpias Y que se pueden comunicar contigo los muertos Ok Sí, entonces, que hay un muerto que le quiere dar mensajes a ella Que sería, en este caso, nuestro abuelo paterno Ok, ¿cómo se llama el abuelo? Este abuelo, este abuelo, este abuelo, ¿qué se llama el abuelo? Se llama Daniel Daniel Él fue luchador Fue luchador Bueno, vamos a platicar ahorita de Daniel Muy bien, tu abuelo, tu abuelo Daniel fue luchador Ajá ¿A qué edad falleció tu abuelo Daniel? Falleció como a los 65 años 65, ¿Daniel, cuál es su apellido? Daniel Trejo Carrillo Trejo Carrillo Sí ¿Hace cuánto tiempo falleció, mi hija? Hace 18 años 18 años, muy bien ¿Qué recuerda que sepas tú, Lina, de tu abuelo? Mira, a ella le pegaba mucho mi abuelo por defender a una prima que le decía en la changa porque estaba muy fea Ajá Entonces, siempre le pegaban a mi hermana por culpa de esa prima Y eso nos quedó muy presente a todos Entonces, le voy a decir que no puede descansar el alma de tu abuelo Daniel precisamente por esos golpes injustificados Ajá, sí, exactamente Y que su alma está en pena, ¿no? Sí, y que ahorita le puede... que mi abuelito le está mandando el mensaje de que se puede quitar ella toda la mala vibra que tiene también Si se pone a gritar tres veces su nombre, si dice un trabalenguas Si, este... no sé, algo así muy... muy chistoso que se ponga a hacer ella en el momento Porque yo ya le dije desde la semana pasada que supuestamente había hablado con una persona que me hizo una limpia y que quería hablar con él Y ella pensó que yo estaba llorando de la emoción cuando yo me estaba riendo Ah, ok Entonces, ella está... ¿Y con qué persona? ¿Con qué persona le dijiste que fuiste? Con una persona X, el nombre que sea, no importa Ok, pero yo voy a ser esa misma persona con la cual fuiste o soy otra? No, eres esa persona con la que yo fui Ok, ¿cómo me llamo? Sí, por el nombre que quiera Muy bien, señores, vamos a ver qué pasa Las bromas están... En el Panda Show Panda Veggie La pura verdura en bromas Mérida, Yucatán Propaga la señal del Panda Show Por la 600CAM Las bromas en el Panda Show ¿Bueno? Sí, bueno ¿Bueno? Sí, hablo con Lina ¿Bueno? Sí, bueno, hablo con Lina Sí, ¿quién le busca? ¿Qué tal? Buenas noches Bueno Habla el doctor Ruiz, soy parapsicólogo y soy curandero Ajá ¿Con quién tengo el gusto? Con Lina Trejo Señora Lina Trejo, buenas noches Buenas noches De antemano yo quiero pedirle una disculpa por el posible atrevimiento Hace una semana tuve contacto con un familiar suyo Ajá De nombre Claudia Sí No sé si usted ubique y sepa algo de esto Yo quiero pues en más que nada tener un contacto con usted Sí Y bueno, he tenido el atrevimiento y más a esta hora porque estoy preocupado He tenido un contacto con él más allá Y quisiera en un momento dado establecer una comunicación porque hay un alma en pena Hay un alma que no puede descansar debido a ciertos antecedentes de hace muchos años atrás Una alma que no puede encontrar el agujero para poder ir y descansar su alma en paz No sé si en un momento dado usted esté dispuesta a que juntos podamos entrar en oración y juntos podamos poner nuestras mentes en blancos para que esa persona, ese familiar de usted sea liberado y también usted porque yo estoy consciente Y he sentido esa vibra de que usted también ha estado sufriendo y tiene un trauma de esta persona a la cual me refiero En ningún momento yo le hablo para pedirle dinero O en ningún momento yo le hablo para pedirle algo a cambio Yo soy la persona que en un momento dado puedo saber su presente, su pasado, su futuro Y mi único objetivo en la vida con este don que me dio el Señor Todopoderoso es de ayudar al prójimo Eso es todo lo que deseo y eso es todo para lo que hablo No sé si en un momento dado usted esté dispuesta para poder entrar en trance conmigo y juntos podamos Que esta persona, este familiar, este antecesor pueda descampar, descansar en paz y usted al mismo tiempo también pueda sacar ese rencor que trae en su corazón y en su alma Sí Muy bien, en este momento usted está en la parte de su casa, está en su sala Sí Lo sé, lo intuyo, lo siento ¿Hay alguien cercano que en un momento dado pueda incomodarle o pueda hacerle entrar alguna distracción en su mente? No, no, no Ya, no, no, no hay nadie ¿Y lo oye? Esos ruidos, esos ruidos, sí, esos ruidos, esos ruidos en un momento dado que acabo de escuchar No serían convenientes para nosotros porque obviamente necesito que usted se concentre Sí, sí, sí Le voy a pedir por favor que cierre sus ojos Ajá Respire profundamente, inhalé Exhalé Inhalé Exhalé Poco a poco vaya relajando su cuerpo Si usted repite mis indicaciones, usted va a sentir poco a poco como sus brazos, sus piernas, su mente se va a haber ponido en blanco y podemos entrar a una comunicación usted y yo y con esa alma en pena Esa alma en pena que quiere tener un contacto con usted para poderse ir en paz Usted es ama de casa, ¿verdad? Es correcto Sí Usted tiene tres hermosas mujeres Sí Una niña preciosa de 14 años Sí María Fernanda de 11 años y Paola de 8 años Sí Esas pequeñas criaturas que alimentan su corazón, de repente le dan dolores de cabeza Usted siga inhalando Inhalando y exhalando Yo le voy dando estos datos para que en un momento dado sepa cómo yo sé de usted y por qué Porque usted me ha llamado también con la mente Su esposo Ricardo, usted lo ama mucho, aunque de repente es una mujer celosa y le tiene desconfianza La zona de Aragón es donde ustedes, pues obviamente su centro, su núcleo, su área donde vive ¿Y por qué es tan nerviosa? ¿Por qué es tan nerviosa, señora Lina? Esos nervios tiene que trabajarlos Yo le voy a recomendar que vaya al mercado de Sonora y se ambiente diario por las mañanas lo que es un té de ovo Eso le va a ayudar muchísimo, señora, para que en un momento dado usted pueda relajar esos nervios Muy bien Sí Vaya al mercado de Sonora y pida planta de ovo Sí Y todas las mañanas usted hierve y se toma ese té para que le pueda ayudar, ¿muy bien? Sí Usted es una persona luchona Esas terapias a las cual acude de superación personal Le voy a decir una cosa, no le ayudan en mucho Hay una moda en este momento donde muchas mujeres que se sienten solas Muchas mujeres que se sienten afligidas Que se sienten atrapadas, que se sienten no queridas, que se sienten derrotadas Están yendo a pláticas de superación personal Usted no necesita eso Usted lo que necesita es acercar su corazón a su esposo Ricardo Lo que usted necesita en un momento dado es tener más comunicación con sus hijas Lo que usted necesita es principalmente seguridad personal Es lo que usted necesita, mi estimada amiga Su esposo, pese a que trabaje en un transporte público y ande pues dando servicio a la gente Él no le es infiel, ¿sabe por qué? Gracias ¿Sabe por qué? No Porque le ama Le ama Sí, han tenido problemas, muchos problemas ustedes como matrimonio Pero siempre han salido adelante Muchos problemas, incluso usted tiene su hija María Fernanda Sí Que es muy, 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 muy inquieta Sí, sí, sí Incluso le contesta Sí María Fernanda es muy peleonera Sigue inhalando Exhalando Inhalando Exhalando María Fernanda es muy pequeña Si usted no la cuida quedará embarazada a los 17 años y apenas tiene 11 Inhale Exhale ¿Cómo puede evitar que su hija no quede embarazada a los 17 años? Lo único que tiene que hacer definitivamente es tener comunicación con ella Inhale Exhale Exhalando Tiene que tenerle paciencia Exhalando Inhale Exhalando Lo voy a revelar Sí ¿Sabe por qué su marido no le puede ser infiel? No Algo que usted ya sabemos Él no es muy agraciado por el señor Es feíto Y se lo digo con todo respeto No es atractivo para las mujeres Inhale Exhalando Inhale Estoy viendo algo que me preocupa, señora Lina Inhale Inhale ¿Usted? ¿Usted ha descuidado un poco a sus hijas? Sí Incluso las manda a la calle solas Sí Eso es un error muy grande Es una tentación para la maldad Es una tentación para el enemigo Es una tentación para la gente que solamente quiere afectar al prójimo No mande a sus hijas ni siquiera al mercado A la calle solas Son muy pequeñas La mayor tiene 14 Incluso Incluso una vez quisieron robarse eso ¿Hija Fernanda? Sí Tenga mucho cuidado Se quisieron robar a su hija Fernanda Oh Señora Lina ¿Sabe por qué se ha salvado? No ¿Sabe por qué? Porque hay alguien que le protege Y es precisamente para lo que le hablo Quiero que esté relajada Porque hay alguien que quiere hablar con usted Ajá Mi cuerpo Mi alma Mi ser Mi espíritu Será el medio Para que usted salve Viejas cuentas Y me estoy refiriendo A su abuelo El señor Daniel Trejo Carrillo Hace muchos años Cuando usted era pequeña Él le pegaba Él le golpeaba Él la maltrataba Y es por eso Que su alma ha estado en pena Ha estado sin descanso Ha estado atrapado en la oscuridad Señora Lina Por eso Su abuelo Que falleció a los 65 Casi 66 años de edad No ha podido descansar Y eso que ya han pasado muchos años En que él falleció Él quiere hablar con usted ¿Está dispuesta? Sí Platíqueme algo ¿Qué rencor? ¿Qué resentimiento? ¿Qué sentimiento? ¿Qué pensamiento? Tiene sobre su abuelo Daniel Pues así recuerdos bonitos Pues no No, no tengo El mes de junio Sí Fue el mes fatal en que él falleció Sí Junio Y a partir de ese junio Él jamás ha descansado Su abuelo quiere platicar con usted Quiere obtener el perdón Quiere obtener la tranquilidad Quiere obtener el deseo Necesito que usted esté tranquila Que en cualquier momento Don Daniela utilizará mi medio Utilizará mi voz Para hablar con usted Necesito que esté tranquila Y tal vez sea la última oportunidad que usted también tenga De saldar esas viejas cuentas De saldar esas viejas cuentas Y borrar esos recores Para que usted también busque y encuentre la felicidad Inhala Inhalé Exhalé Tome aire Y repita conmigo Fuerzas del mal Sí Fuerzas del mal Fuerzas del mal Fuerzas del mal al fuego Ayúdenme 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 A sacar A sacar Todo mi mal Todo mi mal Siga repitiéndolo en voz Con su voz por favor Fuerzas del mal Ayúdenme a sacar todo mi mal Respire Inhalé Exhalé Inhalé 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 Hola hija Soy tu abuelo ¿Estás ahí? Sí Soy tu abuelo Daniel Y te estoy hablando Hija 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 ¿Qué diabolito te oiga? Hola Mi hija ¿Cómo estás? Bien Necesito 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 obtener tu perdón Hija Hija Hace muchos años Yo te maltraté Yo te maltraté Hija Perdóname Perdóname Por hacerte pegado De la changa ¿Te acuerdas de la changa? Hija Tengo abuelito Muchos años atrás Muchos años atrás Muchos años atrás Hija Hija He encarnado hija que Necesito tu perdón Tu perdón Perdón Perdóname hija Sí abuelito Sí abuelito No tengo nada que perdonarte Yo te he protegido Que has sido una mala madre con tus hijas Y tú lo sabes Y yo he estado Involvatorio Mío ¿Por qué más cuidado de tus hijas? Contéstame Lila Contéstame ¿Por qué puedes que me despegan mucho abuelito de repente? ¿De qué? Me desesperan de repente Me desesperan de repente Te golpeé Y te traté mal Pero siempre te amé Estuviste y has estado En mi corazón Tú también abuelito Perdóname hija Perdóname hija Perdóname Perdóname Te agradezco No abuelito No abuelito No abuelito Te quise mucho y te admiro mucho Que no vayas a la casa de tu abuela María Sí Son gente muy chismosa Y nada más buscan problemas Y tú lo sabes ¿Por qué vas ahí? ¿Por qué? Pues porque me gusta convivir con ellos Hablando por la familia Pues es la familia No te dejes ir por la tentación, herida Has querido salir a tu marido ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, no sé, abuelita Dime el porqué Quiero liberarte Esa es mi misión Dime el porqué Con eso colgó No sé si colgó Se le colgó Toda la llamada No sé, pero estábamos en En el clímax para rematar Tu tía está sacadísima de onda Es mi hermana Perdón, tu hermana Tu hermana está sacadísima de onda Pero está clavadísima con esto Sí, pobrecita Ahora, ¿cómo terminamos la broma, hija? Que le digas Yo ando rondando aquí por tu casa Y ya le decimos ¿Cómo se escucha del panda en Plaza Aragón? Ok Que ando rondando por su casa Ajá Perfecto A ver Voy, voy, voy Pero antes, anda Antes dile, grita tu nombre tres veces Ok, grítate Eres una hija Va a ser la botana en tu casa Tu carnal Pobrecita Pero para que ya no se crea tanto las cosas No, pero es que se supone Este No, espérate Espérate Estoy pensando cómo le hacemos Ajá ¿Crees que no funcionaría si tú le hablas? Ajá Y le dices Oye, te estoy hable y hable Y estoy ocupado Es que me habló ¿Te acuerdas que te comenté del curandero que fue a visitar? Que tenía un mensaje para ti Le di tu número Ajá Ya te habló Te estoy hablando porque Quería urgentemente hablar contigo Y a ver qué te platica Ok ¿Te parece? Está bien Digo, para ver Para ver si realmente Qué sintió Qué pensó Qué ha hecho Ok Aguanta un segundito Manita, aguántame Voy a corte comercial Oye, Claudia ¿Qué dice tu familia de ahí de la broma que estamos haciendo? Los que te están acompañando en tu cantón Están atacados de la risa Hijo, es que nos estamos bañando Oye, ¿vive lejos tu hermana, este, Lina, ahí de tu casa de la oía? No, no estamos muy lejos ¿Por qué? ¿Y si se enoja vas a tener que agarrar tu carro? ¿Tienes carro? Sí Sí, pero no, no se enoja Es muy buena gente Bueno No se enoja Eso esperamos Y no imagínate nada más Ok Bueno, entonces Oye, Manda Mande, ¿qué pasó, Manda? ¿Sabes qué? Dile Toma agua Y voltea a ver a la persona que fuma en tu casa y escútele Para que saques la mala vibra y dile Ucha, ucha Espérate, 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 ahorita, ahorita vamos con esa parte, vamos con esa Primero quiero verificar qué tanto se le está comiendo, ¿ok? Ajá Primero quiero ver qué tanto se le está creyendo Vamos a marcarle, vas a entrar tú, le dices, oye, te estoy marcando, este, estoy ocupado, cómo te cuelgas, cómo tú te lleves con ella Y dices, oye, me habló, este, te acuerdas que la semana pasada te platiqué, cómo dije que me llamaba, este, ay, Dios mío Pues lo voy a decir al señor de, de la limpia Ya no sé de cómo me llamaba Este, bueno, este, el señor de la limpia me habló que le urgí a hablar contigo, que había tenido, no sé, ahí, le inventas Este, y, 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 bueno, pues, este, a ver, a ver, a ver que te sube, ¿ok? Ok Bueno, voy a llamarle, entras tú en este, en este pedacito un momento y yo, vamos a ver Ajá, sí ¿Ruizor? No, estás loco, hijo, yo no puse Ruizor ¿Ruizor? ¿Qué es eso? Ruiz, más bien, el doctor Ruiz Chale, qué buenos apuntadores tengo Chale Paz Bueno, Lina ¿Y? ¿Cómo estás? Atén ¿Ya me oyes? Sí ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, sí, te habló Ricardo Sí Lo que pasa es que me dijo, este, hablé con el señor Ajá Porque me dijo que no se pudo comunicar contigo en el fin de semana Ajá Entonces que le urgí a hablar contigo Ya hablo conmigo ahorita ¿Ah, sí? Nada más que se cortó ya la llamada, esta vez que me estaba buscando a mi abuelito Daniel ¿Se cortó? Sí, se cortó en el celular, pero hablé con mi abuelito Daniel Supuestamente Entonces, ¿sabes qué? ¿Qué? Déjame colgarte para que te pueda hablar ¿No? Y es que yo te vuelvo a hablar Bueno ¿Vale? Cuídate mucho, Lina, me saludas mucho a mi abuelito Sí Cuídate Bye Bye La morra emocionalísima Porque habló con su abuelito Daniel Oye, no manches, no manches O sea, te dijo que había hablado con su abuelito Daniel y te empiezas a reír Pero es que ella piensa que lloro Oye, entonces tu hermana Lina sí está bien mensa Sí Sí, pobrecita, pero todo se cree Oye, pero viste cuando le hablé de la infidelidad, cómo se quedó callada Es lo que le dicen mis hijos Bueno, entonces quieres que le diga, a ver, que repita, ¿qué? Tú le dices, ponte agua en la boca porque vas a purificar tu ambiente A ver, agua H2O en su boca, ajá Ajá, vas a purificar tu ambiente Y en tu casa hay una persona que fuma mucho y los está dañando Ajá Entonces tú tienes que purificarlo Voltea y escúpele el agua Y le dices, ucha, ucha Estás bien mensa, no manches ¿Y quién es la persona que fuma mucho ahí? Su marido ¿Y está su marido en su casa ahorita? Me imagino que sí, porque es mío flojo Y el otro le va a decir, ¿qué pasó, reina? Oye, ¿y crees que lo haga? Sí, sí, lo hace Hijo, no, 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 entonces si tu hermana es bruta, pero bruta Bueno, pues ahí te voy a ver, este, ya era el Dr. Ruiz ¿Qué voz utilizaba? ¿Cómo le hacía? ¿Cómo le hacía? Sí, sí, sí Ya ni me acuerdo, me lleva el tren A ver, pues voy a ver qué pasa, señores Retomamos las bromas Esto es Ay, Dios mío, el Panda Show Internacional Y estoy marcando en este momento Felicidades por su octavo aniversario Ojalá sigan cumpliendo más y cumpliendo con una función Con la función que desempeñan Denise Merkel de Atando Caps ¿Bueno? Bueno ¿Bueno? Sí, habla el Dr. Ruiz Ay, permítame, es que casi no le oigo Sí, claro ¿Ya me oye? Sí, lo escucho ¿Bueno? Sí Permítame ¿Bueno? Bueno Bueno Ay, disculpe, hace rato se cortó, ¿eh? Sí, se cortó la comunicación, ¿qué pasó? Sí, sí, sí ¿Sí me oyes? Sí, fuerte y claro, fuerte y claro Sí, sí La, lamentablemente ya no sé qué pasó Yo Sí, sí Yo me Me sufrí un ligero desmayo Desmayo Esto agota mis fuerzas cuando entro en trance Ajá Me siento algo débil Y ya no, ya no supe Tenía el teléfono en la mano cuando volví en sí Ah, sí, sí Sí, se cortó el teléfono Se cortó la comunicación Sí Y terminaron Se cerró el círculo uno Mi sensación es que aún no No, porque se cortó cuando estaba hablando con mi abuelita ¿Le dio usted el perdón al señor Trejo? Sí Ella la perdonó, él lo perdonó a usted Ay, no supe si me perdón Pero yo también entre mí ya le, así que volteé al cielo y le dije que me disculpara y no tenía ya nada que disculparlo a él Tengo bonitos, así que, pues sí, lo quiero ¿Qué tanto le preguntó o le cuestionó su abuelo a usted? Porque era mala madre con mis hijas ¿Y si es verdad usted? ¿Es mala madre con sus hijas? Ay, pues yo siento que sí, porque no, no le sé Yo al menos, o sea, no siento que les haya dado muy, le doy mucho cariño, o sea, no Siento que usted es un poco de mente distraída Que no se concentra en la actividad que está haciendo, sino que su mente está en otra parte ¿Qué es lo que atrae su mente, señora Lina? Ay, no sé No, no sé ni qué me dice, pero así estoy, o sea, no puedo estar sin hacer nada Tengo la sensación de que, de que su abuelo quiere terminar de hablar con usted Me siento muy débil y necesito que me ayude ¿Qué? ¿Cómo podemos hacer para que usted me ayude? Necesito que diga el nombre de su abuelo con muchas fuerzas, en forma repetida Muchas veces Y diga, abuelo Daniel Trejo, ven a mí Esa es la frase que tenemos que utilizar Abuelo Daniel Trejo, ven a mí Pero dígalo, dígalo de forma fuerte, enérgica, insistente Para que su abuelo intente, intente poder hablar con usted Sí Yo lamentablemente me siento algo débil y creo que no puedo ayudar mucho en esto Si usted realmente lo hace con fe, lo hace con fuerza, con convencimiento de que realmente quiera terminar de hablar con su abuelo Sí Podremos lograrlo Le vuelvo a repetir, tiene que decir, abuelo Daniel Trejo, ven a mí Sí, sí, sí Intentémoslo, intentémoslo, Alina Sí Abuelo Daniel Trejo, ven a mí Abuelo Daniel Trejo, ven a mí Abuelo Daniel Trejo, ven a mí Más fuerte Abuelo Daniel Trejo, ven a mí No, 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 no Señora Alina, necesito que lo diga fuerte, que lo diga gritando, que lo diga con convencimiento Si usted lo dice una vez y se frena, no, es como cuando usted, ¿qué ejemplo? No, no, le sigo hablando ¿Qué ejemplo le pondré? Es como cuando usted está con su marido y está teniendo algo íntimo con él y él no le sigue, le corta el ritmo, es algo similar Sí, sí, sí Sí A ver, permítame Permítame Muchacho, tráeme agua, por favor, permítame, sí Sí Permítame Permítame Perdón, pero estoy sediento Estoy tratando de llenarme de agua otra vez para poder Muy bien, muy bien Cuando le diga ya en ese momento lo empieza a ser convencida, déjeme concentrarme, ¿de acuerdo? Por favor, cuando le diga ahora, cuando se lo diga, permítame Jacinto, tráeme, permítame, papel, que traigo un moco, por favor Permítame, permítame Muy bien, permítame Ahora sí Ahora Abuelo Daniel Trejo, ven a mí Sí, abuelito, te oigo ¿En qué nos quedamos cuando se fue la luz? Sí, te preocupaba No me terminaste de decir el por qué ¿Estás distraída? ¿Estás distraída? ¿Por qué? Ay, no sé, abuelito, como que siempre estoy distraída y no me contento en lo que hago Tu esposo o tu hombre te ama ¿Y tú por qué ya no lo amas a él? Los problemas que hemos tenido, abuelito, como que... Por eso lo quieren engañar con otro hombre No, lo habré intentado, pero no puedo Perdóname Sí, abuelito Necesito 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 tu boca Tu boca Ya, abuelito, perdono Para sacar ese mal ¿Tienes agua? Agua a la mano Sí Toma agua Toma agua Toma agua Toma agua Toma agua Ya Pero manténla en tu boca Manténla en tu boca Hay alguien en tu casa que fuma mucho Fuma mucho Manténla en tu boca y ve y escúpela Y al final digo Y con eso escaparé Ya, abuelito Escúpesela y digo Ucha, ucha Ucha, ucha Adiós, hija Adiós, abuelito Y te mando saludar mucho, Claudia Adiós Adiós, abuelito Lina Sí Soy el doctor Ruiz Sí, sí, sí Se fue Se fue Se fue Solo me falta hacerte un comentario final Sí Y por favor, contéstamelo Sí Dime en Aragón En Aragón En Aragón ¿Cómo se oye el panda show? ¡A tu la máquina, macuarra! Es una broma, no es cierto Lina Lina Te quiero mucho Lina Soy el panda Estás en el radio Este, Claudia ¿Qué hiciste broma? Quiero sacar un poco de parte del otro ¿Qué pasa la onda? Pero va a ir la mía ¿Qué hiciste broma? ¿Ya oíste, Lina? 104 104.1 Radio 1 La estación Que se oye Por supuesto A toda máquina Chale, te la bailaste, Claudia Con esta broma ¿Verdad que estuvo buena? Oye, Lina No voy a poder dormir, ¿eh? ¿Por qué eres tan mensa, Lina? Pues, no ¿Por qué es tan mensa? Porque viene de familia Oye, pues, ¿cómo que por qué? ¿Por qué empezó? Lo de los trejos Chale, la verdad está cañón Bueno, Claudia, dile ¿Por qué le hiciste tu broma La broma a tu carnala? ¿Para qué es tan creída De todo lo que le dice? ¿Qué estación es? 104.1 Es el... FM FM, ¿verdad? Sí Ya Y es en inglés Es en FM Oye, pero no manches ¿Qué oso hiciste, manito? Sí ¿Sí le escupiste a Ricardo? No, escupí afuera en el lavadero Y escupó afuera en el lavadero, cha Bueno, Claudia ¿Qué más le quieres decir Acá a tu carnalita? Que la quiero mucho Y que cuide a sus hijas Ya le prendiste a tu radio, ¿verdad? Condenada Nada más bájale un poquito Porque tengo ahí un poquito de regreso Este, Lina, por favorcito ¿Qué oso hiciste? No manches ¿Qué oso hiciste? Están espantadas Hasta la saquea Oye, pero ya nos enteramos Que has tenido sueños sucios Y has querido engañar a tu marido con la mente Pero no ha podido Ya nos enteramos Que nada más no te has animado Te mando un beso Cuídate mucho, Claudia Gracias, Panda Un saludo a mi mamá Panda Peggy La pura verdura en bromas Chao ¿Qué más le de su llamadín es? ¡Gracias!